Un ciclo bastante complicado, con emociones encontradas, con desafíos inmensos, pero bueno, no podíamos pasar el día de hoy, la verdad, sin este día que para nosotros es fantástico, es fabuloso. Viene Papá Noel, se acerca, llega, siempre trayendo buenas noticias, alegría a los niños. Y bueno, que la pandemia quede, que se vaya lejos, pero nosotros queremos celebrar con ellos, que la verdad que han pasado un año, dos años, muy difíciles y complicados, de encierro, de momentos que, que bueno, que les habrá costado tanto como a todos superarlo. Pero bueno, acá estamos, en un día muy especial e intenso. Bueno, ¿qué es lo que se espera para el verano? ¿20, 22? Uy, si ya tenemos un 21 cargado de niños, yo creo que van a ser propuestas maravillosas que esperamos, cada día algo diferente, niños que lleguen, que lleguen, que lleguen, con la alegría que llegan y con la alegría que se van, que es lo más importante, que se vayan muy felices de este lugar para que al otro día quieran volver.